mi primer moto que me compré fue una BMW F650 GS bicilíndrica color azul metálico las motocicletas las motocicletas no sudas las motos me gustan más a comparación de las bicicletas porque las motocicletas no sudas entonces eso te lleva a estar más pues más arregladito lo que más me gusta del mundo de las motos es la la libertad que te da es la sensación es la experiencia es la forma práctica que uno encuentra de trasladarse de un punto al otro de conocer de interactuar con las personas porque cuando tú llegas a cualquier destino en méxico y llegas hace por un por llamar a un ejemplo si tú llegas al puerto de acapulco con tu coche pues llegas y te estacionas y vas a la playa pero si tú llegas al puerto de acapulco con tu moto para ver personas que se te van a acercar y te van a preguntar de dónde vienes quién eres y el compartir y el que ellos abran sus puertas y que tú también puedas abrir un poco de tu vida con ellos esa parte de experiencias de poder compartir son simplemente magníficas mi primera rodada me acuerdo muy bien que le pedí un amigo porque yo quería salir andar en carretera y no sabía cómo andar en carretera entonces le pedí a un amigo que me que me ayude que me saque y fuimos salimos por salimos vía cuarrabaca por la ecuota y nos regresamos por la de huastepec esa fue la primera rodada que hice o que me llevaron fue un amigo nada más fue a dar una vuelta únicamente y después ya de ahí vinieron muchas rodadas la primera rodada que organizamos fue con esta misma persona que me vendió la moto o solo la motoneta y con otras personas más fuimos seis y recuerdo muy bien que fuimos a las mañanitas que es un restaurante que queda en cuarrabaca y la verdad es que fue una experiencia magnífica porque nunca habíamos compartido esa clase de experiencias de salir un grupo de personas andar y darse una vuelta en la motocicleta y